El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reunió con la Asociación de Jueces y Magistrados por la denuncia de CICIG contra 18 juzgadores. Se debe de esperar lo que actúe el Ministerio Público y en todo caso que este tema debe de tratarse bajo los principios constitucionales del derecho de defensa, del debido proceso, de la presunción de inocencia.